¿Te puedo preguntar cómo estás vos, Tami? ¿Te puedo preguntar cómo estás vos? En serio, de verdad, bien. Hablé con Homero ayer, ¿cómo estás vos? De verdad, digo, pasando hoy ahora el derrotero este, que seguramente no va a ser fácil. ¿Te puedo preguntar eso? ¿Bien? ¿Está mejor? Con la familia, ayer estuviste con tu papá, te apoyan. ¿Sentís que hay un ensañamiento? Te lo pregunto bien, en serio, Tami. Bien, bien, te lo pregunto en serio. No quiero hablar del tema. Ayer hablé con Johnny Viale, que dijo que le hiciste mucho daño al país. ¿Te vas a full con Tamara? No, ni idea, ni idea. Y sí, porque... ¿Por qué? Hizo mucho daño. ¿Qué le dirías a Johnny Viale? ¿Eh? ¿Qué le dirías a Johnny Viale? Fijémonos quién le hace más daño al país, sí, él o yo. Es un delirio. Es un delirio. Te hago la última, lo de Bendita. ¿Te sorprendió que tu reemplazo sea a Alicia Barbasola? Ya me lo preguntaste y te dije, no sé de qué me hablás. Barbasola va a estar en tu lugar. Yo me estoy enterando por... Yo solo hablo de los programas que son míos y en los que trabajo. ¿Y cómo cerraste el vínculo ahí con el canal? ¿Cómo fue ese cierre? No, todavía no se cerró. Ah, ¿no se cerró? No, estamos en la misma. Están en la misma. Ah, ¿te pueden ubicar en otro programa? ¿Puede ser que... o en algún otro proyecto puede pasar eso? No, no tengo idea, no se comunicó nadie conmigo. ¿Nadie se comunicó con vos? Me pidieron que me tome una semana y nunca más se comunicaron. Epa. Esa es su manera. ¿A vos qué te gustaría que pase en ese sentido? Si por ahí el canal dice, che, bueno, una respuesta, uno quiere como laburante, siempre obviamente espera eso. Es como se manejan ellos, no tengo idea. Me dijeron, tomate una semana y no me hablaron nunca más nadie. Es la única realidad. ¿Y te sorprende que haya un reemplazo, por lo menos? No tengo idea, eso no tengo idea, porque yo cuando me voy, o sea, me echan y ya está, no sé. ¿Vos decís que te echaron o no te echaron? No tengo idea. ¿No tenés idea? No. Pero no estoy yendo, no me están diciendo que vaya. ¿Y el productor qué dice? No hablé más, no me habló nunca más nadie. ¿Vos vas a esperar que te escriban? No sé si voy a esperar. Si tenés que hablar, no sé si con un abogado, cómo se hacen estas cosas. No, y bueno, no sé. ¿Con esto no te cruzás? Sos un chacal vos, ¿viste? ¿Un chacal? ¿Cómo que un chacal? Como que... No, porque... No me dejas irme. Y está mal eso. ¿Sabés qué me da curiosidad? Yo no quiero salir a todos, salen. Por ahí salen Johnny Vial. Salís vos. Sale Beto, sale la gente. ¿No te cruzaste a nadie? No. ¿Cómo puede ser ese cruce si te cruzas? Chau, Castillo.